Sí, tal cual. Hasta hace 20 años. Tal cual. Vamos a conversar con Agustina López. Ya voy a ir con los títulos del deporte. ¿Quién es Agustina López? Es la hija del correntino, tengo entendido que oriundo de Curuzúco, Atiá, que recibió una salvaje agresión de un joven de 17 años en un estacionamiento de Buenos Aires y que quedó en gravísimo estado después del salvaje ataque. El caso conmovió a la opinión pública y obviamente demostró otra vez lo mal que funciona en nuestra justicia que en lugar de adelantarse a los acontecimientos le dio la oportunidad de profugarse al joven y que obviamente esto genere una enorme indignación en toda la opinión pública nacional. Agustina, buen día. Te saluda Martín Varela desde LT7 Radio Provincia de Corrientes. Gracias por atendernos. Hola, buenos días Martín. ¿Cómo le va? Pero muy bien. Agustina, contame primero el estado de salud de tu papá ¿cómo anda el día de hoy? Bueno, hoy ya son cuatro semanas desde que pasó todo esto papá sigue internado en la clínica ITEBA por suerte esta semana, a principio de semana lo pasaron a una sala intermedia los doctores creen que quizás lo va a ayudar un poco más a que estar en seguir, digamos, en terapia intensiva y bueno, él está ahí tratando de recuperarse obviamente que los doctores nos dicen que va a ser un camino largo y que va a llevar su tiempo pero bueno, papá siempre va demostrando, digamos, la garra que tiene en frente a todo esto pero bueno, como vos bien decías, a la par de esto seguimos esperando noticias de este chico que sigue prófugo, que no tenemos ninguna enredad y que bueno, demuestra, digamos, el funcionamiento mediocre de la justicia nuestra, ¿no? Sí. Agustina, ¿tu papá sigue en coma inducido o fue recuperando gradualmente la conciencia? No, no, él por suerte nunca estuvo en coma y él está en estos estados, digamos, de desomnorencia Ah, perfecto. Bueno, él está obviamente desorientado, no sabe lo que pasó no podemos tener una charla todavía ni hablar sobre cualquier cosa él como que no, obviamente no te sigue el hilo de una conversación ni nada pero bueno, eso es lo que va a llevar también tiempo, ¿no? Agustina, en esto se habló mucho respecto al lugar donde puede estar este chico prófugo se habló de Corrientes, de Santa Cruz recién dijiste que todavía la justicia no aportó nada pero ¿ustedes tienen algún dato extrajudicial, extra policial que les pueda decir, bueno, se lo vio en tal lado, en tal lugar porque no puede desaparecer de la noche a la mañana y ahí hace cuatro semanas ya que no se lo encuentra? Claro, no, 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 colegas suyos, digamos, de los medios quizás nos podían dar un poco más de información de que a ellos les llegaba el rumor que estaban tal y tal lado en cuanto a lo judicial sabemos que se realizaron 11 allanamientos de los cuales obviamente no se los encontró sino que bueno, ahí pudieron agarrar documentos, celulares y demás que bueno, servirán como para poder rastrear a este chico averiguar más sobre su paradero ya sabemos que está la captura, el pedido de captura internacional de la Interpol para Carlos Manuel Andrés así que bueno, pero todavía sigue sin aparecer Corrientes era una de las opciones pero bueno, también ya a esta altura del partido con cuatro semanas después a mí la verdad es que me hace dudar si sigue estando en Argentina o no Evidentemente también, de acuerdo a las informaciones que uno maneja en cuanto a lo que el periodismo viene mencionando del caso hay una gran protección del entorno familiar del joven que lo mantiene en estado prófugo y obviamente en la clandestinidad Sí, tal cual, tal cual sabemos que la madre fue la que impidió que se entregue a la justicia y que bueno, quizás también tanto su familia como familias de la comunidad capaz lo estaban también ayudando a esconderse así que bueno, eso también es otros recursos que él tiene además de que recordemos que es una familia con plata o con una situación económica que le permite, digamos, estar escondido o tener más recursos para que no sea encontrado Ajá, ¿cuándo decís de la comunidad? ¿Estamos hablando de la comunidad del joven y de la familia del joven? Sí, 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 sí bueno, nosotros ya se nos aseguró de que pertenecía a la comunidad que eso no es que quiera decir nada sino que sabemos que quizás al pertenecer a una misma comunidad capaz hay familias que lo ayuden a esconderse pero bueno, nada esperemos que bueno que tarde o temprano este chico va a tener que caer o alguna cagada nueva se va a mandar porque si ya se hacía los 17 años y tiene antecedentes de estafa el auto con el que sucede todo esto creo que estaba metido en una situación de estafa le vendió este auto a un tercero de buena fe que el tercero de buena fe se va a presentar también en nuestra causa penal como para aportar datos porque a él también lo estafó con el auto que... O sea que ya hay un prontuario que precede las actividades Sí, sí, sí creo que el auto que estaba estacionado con el que sucede todo este hecho ya venía digamos de un acto ilícito de estafa que creo que ya estaba rayado desde septiembre porque así lo asegura este comprador de buena fe y bueno esta no va a ser la última actividad digamos delincuente que va a hacer este chico así que tarde o temprano va a caer y bueno va a pagar por todas las cosas que hizo no solamente por lo de mi viejo porque ya tiene un historial digamos lleno de violencia y de encuentros así complicados con la justicia Agustina lamentamos mucho te mandamos un saludo desde Corrientes Bueno, muchas gracias a todos que sé que ellos mucha gente de Corrientes siempre nos estuvo acompañando Tu papá era de Curuzú, ¿no? Sí Es de Curuzú Es de Curuzú y también conoce mucha gente ahí en Montecaseros y demás así que bueno les mando un beso a ustedes y gracias por ayudarnos a difundir que hoy son cuatro semanas desde que Carlos Manuel Andrés volteó a mi papá Toda la suerte saludos Muchas gracias Adiós Bueno, qué situación difícil de soportar porque vos ves las imágenes y te da ganas de arrancarle en la cabeza a este tarado que agrede a una persona de 60 años Y estaba trabajando siendo un joven de 17 Mirá Se merece que lo agarren y le metan una paliza de las buenas para ver si se le acomoda la cabeza a este tarado a este violento En fin Bueno ¿Vamos con las fotos o no vamos con las fotos? Tenemos las fotografías pero por supuesto esto no vamos con las fotos